El documental Ronaldo, que revela aspectos de la vida de Cristiano Ronaldo, el polémico jugador de fútbol del equipo Real Madrid, amado por muchos y criticado por otros, se transmitirá este lunes a las 20 horas por un canal de televisión de paga. En el conmovedor filme, Jugador de origen portugués, muestra situaciones de su vida detrás del campo de fútbol, los reflectores y las cámaras. La cinta dirigida por Anthony Wonka, en la que se recopila un año de la vida de Ronaldo, es la primera película oficial y autorizada por el futbolista, en la que sus fanáticos podrán disfrutar de un acceso único y sincero a su vida, como deportista consagrado, pero principalmente como ser humano, padre, hijo y amigo. Entre los temas que se abordan en el documental, se encuentra el de su complicada infancia, en gran parte por los problemas de alcoholismo que tuvo su padre, así como el motivo de su decisión de mantener en privado la identidad de la madre de su hijo. A través de conversaciones profundas, imágenes y material nunca visto, en el documental también se muestra el lado más cercano y real de su carrera, en la que participan su representante y amigo Jorge Méndez y las estrellas del fútbol mundial Lionel Messi y Falcao, entre otras. Notimex.